Dicen que el que se va a joder no calcula, y eso es precisamente lo que le está pasando a Dio Astacio, a su equipo de campaña, y como bien hemos dicho antes, sus planes, sus estrategias, la verdad que podrían ser auténticas, podrían ser interesantes, solo que, y no es poca cosa, son muy mal ejecutadas, como aquella del zinc, que amaneció en una casa de zinc, mostrando que, mira, yo puedo vivir con gente pobre, y amaneció, yo amaneció de lo más, yo hago el gesto porque si era que mostraba su celular, que amaneció con gente pobre, como diciendo, wow, mira, puedo amanecer con gente pobre, haciendo un capitalismo del desastre y por no miseria, verdad, incluida. Pero lo que hizo el sábado ha disparado las alarmas en todo el PRM, aquello de hacer publicidad disruptiva, marketing de emboscada, con la, verdad, anunciando su Dio Astacio, alcalde, que se yo, vota PRM. Eso ha disparado, señores, las alarmas en el Partido Revolucionario Moderno. Ha traído muchísimos problemas, muchísimas reuniones que se han dado desde el domingo a la fecha, sobre todo reuniones virtuales se han dado, y lo que nos han dicho anoche es que el presidente Luis Sabinader se ha molestado tanto, tanto con Dio Astacio, que está contemplando, y no es que está contemplando, no, es que ha decidido no ir al cierre de campaña con Dio Astacio. Cierre de campaña para las elecciones municipales del próximo domingo. Eso ha disparado no solamente la preocupación, sino la decepción en Dio Astacio. Dio Astacio debe estar muy preocupado porque es que tiene problemas amplios. Además de que la caga, su equipo de campaña, también no se le suma Manuel Jiménez. Al contrario, Manuel Jiménez envía mensajes, algunos envueltos en metáforas muy profundas, otros más claros, como aquellos de la libertad, libertad, el tuit aquel del fin de semana, donde prácticamente invita a su equipo y a su gente, a sus seguidores, a que voten con libertad, prácticamente. Va debilizando también un busto a Nelson Mandela, donde Nelson Mandela, bien sabemos, es un ícono de la libertad y de la emancipación. Entonces, Dio Astacio, al recibir esta noticia de que el presidente Luis Abinader no se le va a sumar, pues está muy, muy preocupado. Porque también de la otra acera, tiene a un Luis Alberto Tejeda, creo que es Tejeda, sí, ¿verdad? A un Luis Alberto Tejeda, manejándose ya, no solamente como el seguro alcalde, sino mirando otras cosas. Hubo una cena con diferentes, con importantes, no solamente dirigentes del PLD y de inversionistas de su campaña, sino con comunicadores, y donde ya están hablando de planes, de hablar de la economía a nivel macro, como si fuera ya, como si fuera un alcalde con otros fines, inclusive, porque en la conferencia estaba, le estaba dictando Juan Ariel Jiménez, ex ministro de Planificación y Economía peledeísta, donde hablaba del crecimiento económico en República Dominicana en los últimos 53 años. Entonces, Dio no se ve acorralado, Dio se ve preocupado, y al recibir esta noticia, todavía más. Luis Abinader, repito, sigue molesto, pero no es molesto, no, no. Es que está decidido a no asistir a su cierre de campaña. Recordemos también que en el fin de semana, no los recibieron de la mejor, o él no los recibió de la mejor forma. Hizo un caravaneo en Santo Domingo Oeste, y habían tres gatos. Habían tres gatos. Y para un presidente, para un presidente eso es un insulto supino. No sé qué tú piensas, Chabro Bachatero. Se lo merece porque estas estrategias de las que te referías, de su campaña electoral, para mí no tiene nada de interesante desde el principio. Creo que paso tras paso durante esta campaña se ha estado equivocando. El pastor, yo lo voy a decir así, el pastor, se ha estado equivocando precisamente porque eso no es lo suyo. La gente con la que se ha rodeado no tiene ni la más mínima idea de lo que es hacer una campaña electoral, con el perfil que se supone que tiene ese pastor. Una cosa no entendió el pastor Astacio. Una cosa es hablarle a los feligreses, hablarle a los que se convocan o acuden a tu iglesia, y compartir la palabra y analizarla y demás. Y otra cosa es convencerlos de que tú eres una opción, como un ente político, con voluntad y con cosas distintas, para poder administrar esa parte de Santo Domingo. No lo entendieron. Desde esa ridiculez de ir a la casa, de estar mostrándose, ¿te acuerdas cuando lo invitaron a un debate que se paró y se fue? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, verdad? Claro, claro. O sea, que como que... Esa es su verdadera personalidad. Pero mira, pero observa lo que estoy diciendo. O sea, ve esos tres acontecimientos y el de... Bueno, esos dos y el de... El que sucedió recientemente en el concierto de Juan Luis Guerra. Cuando él sale inmediatamente en su tweet a decir que él no sabía de eso. O sea, él inmediatamente después de la acción, porque ya los reflectores se hicieron eco y la prensa al día siguiente. El sábado fue el concierto, Por lo tanto, el domingo ya se hicieron eco los medios de lo que había sucedido en la noche ahí. Inmediatamente el señor equivocadamente y estúpidamente niega los hechos. O sea, niega que él no sabía, que él no tenía idea de eso, que de hecho se enojó con su equipo de redes sociales porque habían puesto eso sin su autorización. ¿No? O sea, tres acontecimientos que lo han llevado o que obviamente la dirigencia del PRM y obviamente el presidente Luis Abinader no quieran saber de él. Pero como el presidente Luis Abinader ya se había dedicado tiempo atrás, acuérdense que en menos de dos semanas el presidente fue apoyarlo a Santo Domingo Este en menos de dos semanas. En dos marchas caravanas donde sí había un poco de gente precisamente por la presencia del presidente, porque el presidente estaba viendo que hasta eso estaba como que cayendo, aflojando un poco los números y tenía que ir a levantarlo porque puso de alguna manera todos los huevos en la canasta en ese lado de Santo Domingo el presidente. Pero con esto que acaba de suceder, con esta confirmando que todo lo que ha venido haciendo Dios Astacio o son mentiras o son estupideces para la gente. Karim bien se enganchó de eso porque acuérdate que Karim le encanta estar siendo protagonista en eventos electorales, siempre Karim sale en algunas, siempre sale con una estupidez también. Le ofreció 10 millones, dice él, en una entrevista que le hicieron en Somos Pueblo, que hicieron una apuesta de los 10 millones para poner, volar esos drones y que Astacio aceptó esa apuesta. No sé en qué términos fue esa apuesta porque 10 millones apostando a qué, para qué, a subir unos drones y poner el PRM y poner Dios Astacio, no entiendo la apuesta, pero finalmente lo declaró en una entrevista que le hicieron con nuestros amigos de Somos Pueblo y así lo dijo. Entonces yo creo que esto está terminando de hundir a Dios Astacio y obviamente José Alberto, que en las últimas encuestas que yo vi, Luis Alberto, perdón, Luis Alberto, en las últimas encuestas que yo vi estaba creciendo rotundamente y estaba por encima de él y efectivamente ya ustedes ven los discursos, ven las entrevistas de Luis Alberto y ustedes dan cuenta que ya se está dando por ganado porque los errores que está cometiendo Astacio es precisamente para eso, para que gane Luis Alberto de toda, con toda conformidad y qué bueno que el presidente, qué bueno que el presidente decida no apoyar más esa candidatura, qué bueno que el presidente decida que ese charlatán de ese pastor no vaya a asumir ningún cargo electivo porque imagínense lo que puede venir después si ese señor se hace síndico de Santo Domingo Oeste. Bueno, hasta ahora, señores, esa es la información que tenemos. Luis, bueno, Luis Alberto, no, perdón, el presidente Luis Abinader, más bien el presidente Luis Abinader, le ha informado a Dios Astacio, a su equipo de campaña, que no va a asistir al cierre de campaña de su candidato a la alcaldía por Santo Domingo Oeste, molesto por lo que ha ocurrido este sábado y donde nadie ha querido asumir la culpa, inclusive los artífices de la misma. Esto es La Quinta Pata, el charro bachatero Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.